Buen día a todos, en el vídeo de hoy vamos a hacer un recorrido espectacular que acabamos de terminar por las Carolinas y Tennessee con el objetivo de ir a la cola del dragón las motos las enviamos desde Tampa hasta Atlanta con la gente de Bucket List les dejo los datos de Bucket List en la descripción abajo nosotros rodamos en dos carros con también con dos motos cada una hasta Atlanta para recoger el resto le daba la gana y no le iba a pasar un carajo sino que lo iban a agarrapar ¿Qué pasó? ¿Estamos en tiempo? Buen día Bueno, hoy vamos saliendo desde Alfareta, Georgia, seguimos hasta Belmonte, hasta la cola del dragón para dormir el primer día de camping sería Iron Horse, esa sería la ruta de hoy, aproximadamente 6 horas de trayecto Si va, acepto A rodar hasta que se borre la rayita Vamos a entrar nosotros al Forest Service Road 42 que nos lleva a la estación de training de los Rangers de aquí en York por toda la cordillera de las Apalachias, la cordillera comienza aquí se extiende y se va y se va y llega a Nueva York, pasa a Nueva York y llegamos hasta Maine ¡Ahí estáis! ¡No! ¡No! Y ya está. Teníamos originalmente la idea de quedarnos en diferentes campamentos todas las noches, pero una vez que llegamos a este campamento Iron Horse, que está en el centro de toda la actividad de motos entre Atlanta y Tennessee, está a 40 minutos a la cola del dragón, decidimos en vez de estar armando y desarmando campamentos todos los días, quedarnos en Iron Horse y usarlo como centro para hacer todos los paseos en los alrededores. Y ya está, que todo el mundo se va a fallar, van a acabar con esto. ¿Qué pasa, hombre rey? ¿Estás preocupado? Cuéntanos, ¿cómo es que hubo la cola hoy? Calidad, calidad. ¿Y la volverías a hacer? A las 12 y 1 estamos yendo para la cola del dragón. El segundo y tercer día hicimos dos loops, saliendo y regresando a Iron Horse. El segundo hicimos la cola del dragón en el sentido hacia abajo y el tercero lo hicimos hacia arriba. Y el cuarto día, saliendo a Iron Horse, regresamos hasta Atlanta para cerrar el paseo. Nom…" Calidad. ¿Dónde estamos entonces? Salón de dragón. Tilt. Salón de dragón. Calón de dragón. A esta...bueno, tenemos que tomar una foto allá arriba. ¡Claro! Allá vamos todos Llegamos Yo prefiero darle lento pero llegar No parar ahí Segunda y tercera 7000-8000 bueno Se me colectió y... Colectió? No te cagaste? Tu derecha es tu débil Cuando tú pues a la derecha es lo que te cagas Porque la izquierda está bien Y fue una derecha Y marico, te sustante Y para eso lo que es Estoy muy bien Y para eso la moto se poniese a acostar. Se tiraba para estar para comerse el canal. Al parís. De verga. Hasta que dije, empecé a mirar así. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Colegio de la música El Colegio de España ¡Vamos a la vacuna! ¡Vamos a los puestos! ¡El de los puestos! ¡Eso es de la guerra! ¡Eso fue llegando a la madre a todos! ¡Buenos! ¡Pasa! Un espectáculo se los recomiendo tremendamente si tienen la oportunidad de visitar la cola del dragón y sus alrededores es tremendo paseo si te gustó el vídeo regálame un like y suscríbete al canal y si estás pendiente para cuando suba nuevos vídeos dale a la campanita muchas gracias